La noche de este martes, un grupo de sujetos armados a bordo de motocicletas perpetró un ataque a balazos contra la delegación de policía municipal en la colonia La Pradera del municipio de Irapuato, sin que se registraran personas lesionadas. De acuerdo a los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 9 p.m. cuando se recibieron llamadas al sistema de emergencias 911 reportando detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la delegación policial. Al arribar al lugar, las autoridades localizaron casquillos percutidos en el cruce de la avenida Ejército Nacional y la calle Comisión Federal de Electricidad. La zona fue acordonada para permitir las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes ya se encuentran trabajando para esclarecer los hechos y dar con los autores del ataque.